Francia se prepara para enfrentar la peor recesión económica desde la Segunda Guerra Mundial. Francia anuncia que podría enfrentar su peor recesión económica desde el final de la Segunda Guerra Mundial, de acuerdo con lo expuesto por el ministro de finanzas Bruno Le Maire en una conferencia en la Comisión de Relaciones Económicas del Senado la mañana de este lunes. Desde 1945 hasta la fecha la peor caída del crecimiento de la economía francesa se experimentó en el año 2009 como consecuencia de la crisis financiera del 2008, en aquel entonces la contracción fue de aproximadamente 2%. Sin embargo, según recoge Le Maire, es probable que este año se contraiga la economía francesa mucho más allá del 2%. Si bien inicialmente el gobierno francés había pronosticado una recesión del 1% para este año, la cifra termino siendo corregida por el ministro debido a los efectos que está teniendo la economía paralizada por el tema del coronavirus, que ya es aproximadamente un mes sin actividades en París. Hay que destacar que Francia es el quinto país más afectado por la propagación del coronavirus, teniendo hasta la fecha 100 mil contagiados y 8 mil muertos.